Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra Yo te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado Todo eso Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado Todo eso Te invito a vivir conmigo las lunas Que realizan en mi pueblo Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno Nuestras fiestas patronales a ver los arrullos en cada diciembre Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos Mi futuro, mi voz de aliento Solo quiero ponerlo en tus manos Y a medida que pase el tiempo Tú comprendas que te amo Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado Todo eso Con el tiempo entenderás que es amor Puro amor Con el tiempo entenderás que es amor Puro amor Sabrás que en la madrugada voy a llenarte de amor Con el tiempo entenderás que es amor Puro amor Puro amor Con el tiempo entenderás que es amor Puro amor Solo para ti, solo para ti Yo compuse esta canción Oh, 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 oh Oh, 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 oh-oh